Para nosotros ha sido de mucha utilidad todas las actividades que se desarrollaron durante el ejercicio Meteoro 2021 en el mes de mayo, que recordemos que es un ejercicio que se realiza todos los años previo al inicio de la temporada ciclónica, y en él también retomamos las propias indicaciones conjuntas del Ministro de Salud y el Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil para poder asumir con todas las garantías una temporada ciclónica en circunstancias de una pandemia como la que actualmente estamos enfrentando. Bueno, en composición reducida hemos estado desarrollando este trabajo a partir de esta actualización de bases de datos. Hemos tenido que acudir a un grupo de lugares, instalaciones, que se han venido adaptando toda vez que la inmensa mayoría de las instituciones que nosotros utilizábamos con estos fines en la provincia, hoy se han convertido en centros de aislamiento, pero de una forma u otra estamos en condiciones de garantizar la protección a todas las categorías de nuestra población. Le estamos prestando especial atención a toda la población que vive aguas abajo de las presas, en los márgenes de los ríos, las zonas bajas de nuestra provincia en particular, en los municipios de Cautocristo, Río Cauto, parte de Bayam, también el municipio de Jiguaní y Yara por las propias afectaciones que se pueden producir, también aquellas comunidades de las líneas de costa y un fenómeno que se nos dio como parte del impacto de la tormenta tropical ETA el año anterior, que es los deslizamientos de tierra en muchas de las comunidades montañosas. Todas estas precisiones las hemos estado haciendo, los integrantes de las comisiones hoy durante el día se han estado comunicando con los grupos de apoyo a la protección que nosotros tenemos en la totalidad de las zonas de defensa para hacerlo de forma organizada, que la población conozca. Yo antes me protegía en este centro y ahora, dadas las circunstancias, me tengo que mover a otro lugar. Tenemos que reconocer aquí una vez más que en condiciones de pandemia, que sabemos que son difíciles, para todo lo que tenemos que enfrentar la población con su gesto solidario, también se ha brindado para darle amparo en viviendas que son confortables a una mayor cantidad de personas. En la tarde de hoy vamos a desarrollar un recorrido por la totalidad de los centros de aislamiento en todas las categorías del enfrentamiento a la pandemia, porque ahí tenemos una población muy vulnerable que hay que proteger. Y asimismo se está listando la totalidad de personas que hoy nosotros tenemos en viviendas, que tienen restricción de movimiento por la vigilancia epidemiológica, porque allí están contactos de casos sospechosos y contactos de contactos que tienen que cumplir disposiciones sanitarias. Donde esas viviendas no ofrezcan las condiciones, estamos ya listos para trasladarlos hacia sitios seguros, donde también se pueda asegurar esa vigilancia. Es que es un escenario totalmente diferente al de otros años. Ahora es COVID, restricción de movilidad, distanciamiento físico. Muchos de estos centros que hoy radican como centros de aislamiento, son los que antiguamente se utilizaban para las personas que era necesario evacuar. O sea, esto requiere también de mayor trabajo para este grupo de trabajo temporal en la provincia de Granma. Gracias, vicegobernadora. Hay mucho más por explicar, pero vamos a aprovechar también este momento para ir al diálogo con la compañera Marbelis Campos, directora de recursos hidráulicos en nuestra provincia, un territorio que además, ante la presencia de intensas lluvias, pues lleva un monitoreo constante del estado de nuestras presas, de nuestros ríos, para evitar que existan, digamos, problemas al respecto con estas fuentes de abasto. Marbelis, buenas tardes. ¿Cuáles han sido las acciones que ya se implementan en el territorio? Estaba mirando ayer una información que se observaba a la presa de Boicito, que era probable que comenzara a verter. Actualícenos. Buenas tardes para todos los compañeros aquí presentes y para todos los amigos televidentes de manera reiterada. Bueno, primeramente, actualizarles sobre la situación hidrológica que presenta la provincia. Al cierre del mes de junio, el mes tuvo un comportamiento muy favorable, cerró al 129% de milímetros la población de los municipios y contamos con cuatro municipios solamente que no alcanzaron a llegar al 100%, que son los municipios de Niquero, Pilón, Guayarriba y Guisa. De manera acumulada nos comportamos al 91%. Este acumulado refiere que estos mismos municipios que dije, sumándole solamente Campechuela, son los que no alcanzan el 100% de llenado de milímetros, por ciento de milímetros, que Campechuela registra el 68%, Niquero el 57%, Pilón el 44%, Mazó el 58% y Guisa el 69%. De esta manera ha favorecido también la situación de los embalses en la provincia. Cerramos al 68% en el día de ayer de estado de llenado de los embalses, presentando, como bien usted decía, la situación más favorable, lo presentan los embalses de Paso Malo y Huaycito, que están los dos al 95% de llenado. Son los que tienen probabilidad de verter con el evento meteorológico que se nos avecina. El resto de los embalses tienen una situación favorable para asimilar el evento, porque solamente podemos decir, Guisa y Corojo están al 68% y 20%. Cauto el Paso, que es el embalse mayor que tenemos nosotros, tiene el 59% de llenado y con igual periodo de promedio histórico, que tenemos del año anterior, hemos adquirido más de 250.76 millones de metros cúbicos. Quiero decir que tenemos una buena situación con respecto a la situación hidrometrológica de la provincia. Tenemos que estar alerta con respecto a los embalses Céspedes y Baraguá, que es una coordinación que nosotros hacemos, igual que con las lluvias que se presentan en Holguín, porque también las avenidas de ellas nos afectan a nosotros. En el caso de Céspedes está al 78% y Baraguá está al 93%. Con respecto a las principales incidencias que tenemos con el abasto de agua, nosotros tenemos 257 estaciones de bombeo. De ellas hoy se registran 16 incidencias con respecto al abasto de agua. Tenemos que decir que tenemos ya a solución en los próximos días, hoy se está trabajando en tres soluciones. En el caso de Rialengo, en Campechuela, estamos afectados por el acceso, el vial de acceso que estamos esperando que mejore. Ya está lista para la puesta en marcha de la bomba, para montar la bomba. Y las Mercedes se trabaja hoy. Y en el caso de las Piñuelas, es una bomba que se está trabajando en el taller en su solución. Bomba que hoy es una de las que nos está afectando. El centro de aislamiento, allá en las Piñuelas, que tenemos un centro asociado ahí a ese equipo de bombeo. Tenemos que decir que, bueno, dentro de las prioridades que tenemos, es precisamente darle prioridad a los centros de aislamiento que tenemos hoy. De todos los centros de aislamiento que tiene el sistema de salud, en el caso de nosotros, de los que tenemos asociados, se nos afectan con mucha frecuencia. En el caso de Bayamo, por el tema de las plantas potabilizadoras, Maso, que tiene ocho centros de aislamiento asociados a las dos plantas potabilizadoras, que ya en estos momentos están restablecidas, pero son cosas que con frecuencia nos van a estar afectando. Con respecto a la cobertura de hipoclorito, tenemos que decir que hoy contamos con 12 días de cobertura de hipoclorito. Solamente cuatro municipios están por debajo de cinco días. Y hoy, a partir ya del combustible, ya se realiza la distribución para llegar a 10 días a estos municipios que cuentan con cinco días. Con esto garantizamos la calidad del agua de la población. Dentro de las principales medidas que nosotros estamos puntualizando, bueno, está la vitalidad de los grupos electrógenos, tanto por parte de acueductos como por parte de aprovechamiento. Estos se concilian con el subgrupo de energía para su vitalidad. Se refuerzan los trabajos de saneamiento que ya desde días atrás estamos trabajando en el saneamiento y la desobstrucción de los sistemas de tratamiento y de drenaje en todos los municipios. Se puntualizan los bombeos de agua de manera continua. Ya estamos diciendo que a partir de hoy, todo donde sea posible se le da un bombeo continuo para preservar almacenamiento de agua. Se puntualiza, bueno, la extracción de las bombas. Nosotros contamos con equipos de bombeos que están en la orilla de los márgenes de los ríos, que a partir de los vertimientos, estos se evacúan. Eso no tiene ninguna dificultad. Ahora, se aseguran los recursos. Hoy nosotros estamos trabajando diferentes obras a pie de obra. Ya todos estos recursos desde el día de ayer, a partir de la situación, se están evacuando y se están reguardando para la posible situación que se va a presentar. Y a partir de este momento, esas medidas cambian porque acabamos de recibir la información de que la Defensa Civil Nacional está decretando la fase informativa para nuestro territorio. Gracias, Marbeli, por toda esta explicación. Y también, por supuesto, contamos con la presencia de Benjamín Rivera. Benjamín, acabamos de entrar a la fase informativa. Y ahora todo esto cambia porque es muy dinámico, secretario. A ver, se estaba esperando precisamente, estando aquí en el estudio, se habían hecho varias llamadas con el ánimo de actualizar esta situación. A partir de que la UNA se corría la posibilidad de que el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil declarara la fase informativa. Ya esto comienza un incremento de las medidas en el orden progresivo. Nosotros, para esto, hay planes en la provincia, en los territorios, territorios de enfrentamiento a huracanes de gran intensidad, a inundaciones, en esas lluvias, que por esos planes hay que trabajar. Cuando se habla de puntualizar, escoger esos planes y medida a medida tocar cada una de ellas, si se habla de equipos, dónde están los equipos, si se habla de operadores, dónde están los operadores, si se hablan de estructuras que tienen que funcionar en determinadas condiciones, si se hablan de recursos de comunicación, de tecnologías de comunicación, y todo eso se ha venido puntualizando, lo que ahora, YUNEL, a partir de esta fase, comienza el incremento progresivo de esas medidas y el ejercicio de dirección y conducción nuestro en función de llegar con todas las medidas cumplidas en el momento o antes del impacto ya directo del fenómeno al territorio granmense. La apreciación que han dado los meteorólogos está en dirección del sur de la provincia, la costa, como el DENI. Nosotros ya hemos tomado la decisión, el gobernador y yo, de acondicionar los puestos de dirección de avanzada del Consejo de Defensa Provincial, del Grupo Temporal, y si el impacto será por la costa, ahí estaremos nosotros también esperando ese impacto y compartiendo con nuestro pueblo todas las medidas organizativas para entrar en una etapa recuperativa ante los daños que pudieran ocasionar. Que siempre esperamos que no sean vidas humanas porque reiteramos y volvemos a reiterar, Yonel, la responsabilidad que le estamos pidiendo a nuestro pueblo de protegerse en las condiciones que sean. Se explicó por la Comisión de Protección la importancia de protegerse. Usted puede estar en un lugar que no tenga condiciones, protege los bienes y se dirige a uno que tenga condiciones, a un lugar estatal confortable para proteger su vida en el transcurso del paso del evento meteorológico. Gracias, secretario. Vamos al diálogo con Benjamín Rivera, director de la empresa distribuidora de petróleos en el territorio. ¿Cómo enfrenta esta nueva fase? Ya estamos en informativa, Benjamín. Bueno, ya en esta fase, buenas tardes a usted, a los compañeros presentes, al pueblo gramense, a nosotros en representación del subgrupo de este día, de manera breve, vamos a informar de las tareas que estamos realizando desde el día anterior, como lo explicó el secretario. Se está trabajando en el abastecimiento de los servicentros de la provincia con toda la calidad de la gasolina y desde hora de la madrugada ya se está sirviendo el diésel. Se está distribuyendo a todas las baterías que aseguran el fluido eléctrico y también a los emplazamientos que están en zonas aisladas. Se está trabajando en la distribución a los grupos de electrógenos, principalmente garantizando la salud, la alimentación del pueblo y el agua, principalmente. También somos los encargados en algún momento con la toma de decisión del equipo, del movimiento de algún que otro grupo de electrógenos en un lugar que nosotros necesitemos. Se está garantizando hoy la cobertura de gas licuado para enfrentar el día de mañana y el resto de la fase en que ya poco a poco se nos va informando. Conclusiones, el subgrupo Energía hoy está trabajando de manera fuerte para garantizar las coberturas tanto de combustible como eléctrica en la provincia de Granma y esperar en cualquiera de las fases tener la oportunidad de resistir. Gracias, Benjamín. Alexander Rojas Pérez, delegado del Ministerio de la Agricultura, se prepara porque después de la pausa estaremos conociendo qué acciones se desarrollan ya en la provincia de Granma. Gracias. 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 Gracias.